Continuando con la novela de Shakira y Piqué en este caso, dice Me enviaba desnudos, esas fueron las palabras de la modelo de Oli Fang Se expone a Piqué y revela que lo rechazó por respeto a Shakira Yo era amiga del expresidente de Barcelona, Sandro Rosel Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje Cuando regresé a Brasil, me mandó uno directo a mi Instagram que se borraba todos los días Preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto me medía el trasero Indicó inicialmente la modelo de Oli Fang en el diario New York Así es, una información que fue difundida hoy Y que en cierto modo es una confirmación de una información que se habría filtrado Hace ya, la imagen anterior a la producción Hace ya un tiempo donde esta misma modelo pues había revelado Y no se lo tomaron en cuenta porque dime tú O sea, ah, Piqué, ella está buscando sonido y todo Pero aquí vuelve y confirma esta información De que pues el don Gerard Piqué le estaba enviando mensajes Y le estaba tirando por diem Es mentira, es su sonido, mentira Yo no creo eso Eso te hace una sonidita, mentira No creo eso ¿Ella tiene la prueba? Sí, sí Hasta que ella no suba la foto El 2 de junio de 2022 Ella dio esa información Y ahora pues vuelve a No creo nada que tenga que ver Y que mujeres acusadas Mentira Hasta que no tengan la prueba contundente Nota de voz Y ya ni nota de voz Porque está la inteligencia artificial Copiando la voz a dos manos Mentira Es cierto, yo pieno Tiene que tener prueba y fundamento Entonces ella se va sano Porque fue por Instagram Y que se borran de una vez Si se borró, no hable Si se borró Tú no tienes por qué salir Ni decir nada Ni salir a la luz Y decir lo que estaba pasando Ahora si tú la tienes Las pruebas en tu teléfono Capture Lo que sea Mira esto Ya tú puedes salir a hablar Y desmentir Y sacar Toda la mujer Que le haya escrito Si le escribió Está acá la luz Decir Pero con decir No porque sí me escribió Pero lo que pasa es Que se borró Porque No Estamos esperando Y video Aunque Aunque si Ella tiene la opción De solicitar A la empresa De Instagram A meta Que es la dueña De Instagram Ella Se llama No Se llama así Pero Que solicito Cree que la gente De Inter Van a A coger Una llamada A una tipa Que está causando Un futbolita famoso Diga Para ver Y que No Y tú sabes Y además Tanto trabajo Que tienen La gente De Demasiado Porque tú Me dices Que ella Le hubiera dado A luz Un muchacho De algo Que no le Estuvia Reprendiendo Lo mensaje Lo que es Diferente Pero para Enseñarnos Que hablaron No es necesario Nada más Yo creo Que la gente De Instagram Le cogen La llamada A una A una cualquiera Que somos Gestores De redes sociales Sabemos Los pasos Para ir A cualquier cosa Que lo pase A nuestra página De Facebook De Instagram Y sabemos Los pasos Para ir Y por qué Ahora ella Habla de eso No Acuérdate Como dije Al principio Ella habló En el 2022 Y antes Cuando Estaba sonando El sonido Y porque Ella no lo dijo Antes De sonido Mucho Enganchándose En la hora Te descubrimos Como dice Ustedes piensan Que los locos Aquí Como sale Mujeres Que tú Nunca Viste Y tú Pégate Tú Para que Estuve Cuánta No Porque yo Tuve Con Ellos Tengo Comado Donde Yo Te he visto Yo Te he visto Eso No hay que ver Porque Vía Lo Me Cuenta Todo Salud En la foto Bueno Bueno